Este sábado 27 de octubre se realizará por cuarto año consecutivo la Feria de Puertas Abiertas de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. La apertura será a las 9 de la mañana con juegos tradicionales, comidas, infrables, juegos de mesa y da demostración de las familias de los instrumentos. A las 10 y media de la mañana comenzarán los conciertos en la sala de ensayos. A la 1 de la tarde será el bingo. Ya a las 1 y media de la tarde se presentarán en concierto la Camerata, la Banda Elemental, la Big Bang Junior, la Banda Sinfónica, Orquesta Elemental y Big Bang Senior. Cuando sean las 4 y media de la tarde será el concurso de grupos instrumentales y posteriormente se continuará con la parrillada. Y se cerrará con el Festival de la Canción que arranca a las 6 de la tarde, una actividad con la cual se innova este año. Se cantará música a plancha y quien gane el primer lugar se presentará en el concierto de la temporada de fin de año, acompañando la orquesta en vivo.